hola volvemos a los zombies vamos a jugar a zombie army 4 dead war la última misión fue todo lleva al infierno número 7 ahora toca 8 base infernal el beige con un cura con una jaula en la cabeza algo así la partida invito bajo volumen que está muy fuerte y vamos a revisar que esté todo bien está bien y comprobando me muevo bien se escucha y mientras se une y ya está vale vale ya ya ha entrado voy a mirar rápidamente objetivos de las armas porque siempre se me olvida ahora como una semana que no juego usando masacre oficiales suicidas zombies abatidos con críticos en la cabeza supongo pierna de zombie cercenado la escopeta por escopeta escopeta muerte de llameantes muerte de suicidas y ya la pistola consigue 200 muertes dobles o más con la weble vale vale yo también estamos listos pues para adentro lees tú leo yo vamos a leer sobre okay pero en con infierno me parece que acabamos pegándole un tiro a Hitler que estaba como resurreccionando y explotó todo está todo muy oscuro o es porque hay mucha luz aquí objetivo, llega al refugio en menos de 15 minutos pero aún no ha empezado el tiempo eso significa que el objetivo es acter rápido y llegar al refugio yo tengo marca de documentos y de cartas si no me equivoco también tú tienes de manos ¿no? por ahí hay un kit de mejora y un acto heroico ¿preparada? bueno tengo que haber botiquines por aquí ¿no? ¿no botiquines? vale no botiquines esta vez me avanza yo solo si ves la mano le dispara directamente ya ha empezado el tiempo así que vamos al grano ¿vale? pues le he pegado un tiro no aquí ya le he pegado un tiro ahora ya cagada tengo uno detrás di cuenta que era de los que irritan increíble ¿no? vale ¿no? No, no. Esa torreta antiaérea, la fortaleza, se vive a la hora de zombis, el infierno. Esa torreta antiaérea, la fortaleza, la fortaleza. Esa torreta antiaérea, la fortaleza, la fortaleza. No hay muchos más, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Esa torreta antiaérea, la fortaleza. Pues la activamos. Una torreta, una torreta, la he visto ya. Por ahí otra. ¡Hostia! ¿Lo viste? Pues estaba dando feo. Porque encima me pilló en mal momento. Aquí munición. Llevamos la fuente. Vente, vente. Activada. Cuidado que hay que matarlos dentro del círculo, ¿eh? Está viniendo, ¿no? Vale, vamos a hacerlo bien, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Gana de cebo. Se vayan ahí. Creo que se acaba ya. No te preocupes, ¿no? No te preocupes. detrás este perro te ha acabado la meta de una pesada ¿quieres otra? la tengo en la mano por eso te lo digo recuérdate si tienes activado lo de lo de matar hacerlo si te curas un poco es cuando viene uno por ahí por el lado paga por saco ¿sabes? por ahí viene ay que perro que viene por el lado ya está ahora esto aún no ahora sí vámonos directos no nos detengamos no nos detengamos alguien a ayudarme dice ¿dónde está? ¿dónde está ese alguien que pide ayuda? no lo sé ¿alguien ahí? vaya munición eso sí cojiste te sigue una gastera lo he tirado lo he escuchado lo veo lo veo hostia hay un montón si bueno si bueno si no mato ah vale vale dale uno van a dejar de venir van a dejar de venir no tenemos que pagar no tenemos que pagar para los francos tiradores pero claro pesados ¿no? una idea que tengo una granada de cebo esta no ha sido la mejor de mi idea ¿se ha matado? pues a mí quedando francos tirados si no me digo recargando coño está uno menos faltaría uno que no sé dónde está ¿le dices tú? genial pues continuemos estoy reventado pero adelante vale ahí arriba hay un documento el kit de mejoras no lo vemos el kit de mejoras no lo vemos hasta que no sé dónde está llevamos ocho nueve minutos llevamos reacción en cadena este es el cómic cuenta el interruptor ¿alguien? yo que está abajo ¿dónde estás tú? ¿puede ser? lo tomo como un sí hola persona desconocida saludos lo tirador es ¿no? joder macho aquí tengo buen ángulo para matar algunos ya no sí casi creo que me voy a dar ¿no? en la boca ¿hay más? sí hay más ¿más? hostia ahora veo todo lo que está pasando por ahí estaba encarrándome de los francotiradores creo que no estoy disparando a los de abajo desde aquí arriba yo un llameante corriendo sí viene un llameante corriendo voy moviéndote yo bajo ¿se llama antes contigo? ¿estás rodeada o qué pasa? no hay más puertas has dicho hostia a ver ya me han sí ya me han testado conmigo está bien está bien me estoy quemando me estoy bien yo sé si le estoy dando ¿lo he matado? no está ahí como medio medio tonto ¿no? joder cabrón no me queme que me muero solo lo mataste ¿no? ya me han testado ¿eres tú ahora? menos mal que viene que estás conmigo no contra mí hola vamos vamos se avanza pero la carta está como en esta zona dale dale a la mano cuando la vea pam hay que bajar por aquí ¿eh? ¿dónde está? ¡Franc! ¡no! vamos hay que bajar por la rampa de ahí hay que bajar de munición un poco justo documento cosa cruza el barranco y llega la tubería o para adelante ¿no? corre corre vaya ¿estos son tripas? son tubos creo que son tubos dos cepa ¡ay! ¿dónde hay que ir? el único sitio disponible ¿eh? ¿no? ¡no tiembre salió el doctor quedan dos minutos no es posible verdad y está aquí mismo verdad aún no puedo abrir la puerta eso que no hay que hacer una horda necesitaría un par de minutos más mínimo ya está ahí el doctor a derecha yo sé quién es este el doctor este es el doctor el de nip élite que se vive con nosotros que va con gafas y gorritos hostia puede disparar no ayuda menos antes de cantar lejos ya bueno pero no puedo abrir la puerta hay munición que atrás por si necesitas quedan cuatro segundos 3 2 1 ya está bueno no pasa nada y para y para que y y y y y y cuidado hay que moverse de aquí hay que moverse de aquí no tengo cebo si queda alguno no lo veo vendrá sinceramente nos han faltado dos minutos si no me he contado aquí de mejora y el alto heroico pues supongo que lo mataron aunque yo no sé que hacia dónde estaba mira lo está dando todo y no hemos estado tan lejos además tú has tenido más puntería que yo el alto yo creo que los botiquines siempre os ponen cerca de la de la salida digamos o continuación viendo objetivo mata a 40 zombies con trampas de ventilador porque son esas que disparan y eso por ahora podemos más tranquilos si queremos trampa de ventilador si sabemos dónde estamos aquí fue donde en el último zombie army vimos que empezaron a salir los blindados acuerdas no están las trampas de ventilador donde pasa enemigos yo por lo menos pero Canicero ¿Cuál puntería ha tenido para esos dos que están allí? Así que no le da ¿Quieres darle con la sierra? Es que no me gusta mucho la sierra Porque aunque te pegan los enemigos Te pueden pegar los enemigos y te pegan los enemigos Está aquí de mejora Una pedazo de rata Uy, me lo estaba mirando Tiene un casco No la vi Rata, rata pip Ahí está el documento Me fui un pelo Nota de eso y el lamento de un loco Ahí están las trampas, aún no Digo, fallece ¿Ese está ese swagger? ¿No va a ayudar? Ok Es que estoy en las válvulas Estoy un poco arrastrado, ¿no? También van arrastrando Si Lo he visto que había que abrir la puerta esta hola nada allí es un rata a la rata espera lo que quería puede ser que a partir de esta radio es con lo que nos habla el otro y una radio en el lateral la viste eso puede ser la trampa de no 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 pero no le pega a los tipos que mueran con esto a unas ganancias estaría muy bien 12 13 me gustaría poder matar a todos los tipos posibles malo es que eso ese tipo tiene que morir apoyar le darás mira por ahí vienen dice mata a los zombies para romper el sello es momento de usar el ventilador espérate que se acerquen y le damos vale pongo por aquí no le de un poco de cebo este me voy a curar con este no hay más tampa de ventilador por otro lado aguanta aguanta apunta vale para que nos vaya contando hace me da miedo por el maíz me va a chupar faltan 11 no le da ninguno de estos tiran por aquí y luego lo disparamos otra vez vale pues de que queman nada otra vez no pero tenía que haber espero que se den la vuelta otra vez pero nada más que le ha dado a 1 o 2 no o activamos la cosa de esta de la no sé cómo se llama lo que nos da munición para matar a los tipos que salgan de ahí vale pues cuando quieras bueno faltan faltarían 4 ah mira perfecto faltarían 4 a ver si nos cuentan los tipos que invoquemos del otro lado a eso me refiero a lo de invocar tipos eso se activa ya o no vale activamos para allí que vengan ah bueno a ver agua chavales hay uno que dispara me encargas tú cuando veas que es el momento listo podemos dispararle ya si queremos no le di oh que lástima que ya no necesite matar a esos nos tira ganada ¿qué pasa? nada ¿quién han ido? ya está pisotón ¿has visto mi piso? ¿qué piso? ¡mi pisotón! que nos falta un cómic que ya veo dónde está está por este lado de aquí la sangre de los héroes la sangre de los héroes la sangre de los héroes me voy corriendo oh que es oh 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 ¿Preparada? No se punta Por cierto, había una cosa aquí para disparar Si queríamos Nos tenemos que ir corriendo ¡Hostia! ¡Lo he visto! Vale, pues ya sabemos que nos chupa Le diste tú misma Y te metiste tú misma Gracias por... Gracias por... Ahora ven mi cámara Me han dejado en el solo en este momento ¿Ves cómo apunto con la cámara? ¡Suscríbete al canal! ¡Padre! Y no haga el arma No me dio el arma Ese se me ha metido conmigo Aún así todas me matan más que yo Pero como es posible Ya no me estoy dejando La luz no ha superado al maestro Ya no tengo nada más que hacer Muy intensa la mierda esa Una caja fuerte Ah esto nos ha dado una pista Supongo de lo que tenemos que hacer Gas rats Quizás si hubiéramos disparado a todas las ratas Se hubiera abierto esta puerta Y eso que nos daría ¿Un kit de mejora? Mira que yo le digo Mata un El siguiente objetivo es curioso Desafío, perdón ¿Te lo digo? Mata a un enemigo Cada un minuto Creo que se refiere A que no pase más de un minuto Sin matar a un malo O sea hay que espaciarlos ¿Vale? No hay que matarlos todos Y tampoco hay que dejar de matar Espera, espera Espera, espera un momento Coge munición ¿Estamos listos? Motivo raro ¿Vamos? Vámonos ¿Y a partir de cuando nos cuenta? Ya Voy a parar aquí matando enemigos A lo mejor que podemos hacer en este caso Es seguir ahí rápido Por ejemplo hay que ver un malo Pero no hace falta matarlo aún Aquí vemos un documento Aquí tienes el documento Para que lo leáis Tenemos 20 segundos Está bien He matado a uno ¿Ves la mano? Dale, dale ¿Eh? Bueno He activado el ascensor Contén la horda Hay escaleras por ahí Sí Hay un oficial por ahí He visto el cómic Quisalo Quisalo De los comandantes ¿Partiste la mano al final? ¿Le diste? Vean que mala punta Mira que mala punta Este bien Hay un montón de enemigos Faltaría encontrar KID de mejoras A lo mejor está por arriba No tengo ni idea ¿Ah sí? Píllala, píllala Yo no sé ni si así puedo subir hasta ahí Así que tú píllala Píllala Creo que la pillaste Ya Bueno Si tienes el kit ese La mejora del arma de distancia Tienes bastante más balas No faltaría Aquí de mejoras Es que me ha matado a un malo ¿Qué está haciendo? ¿Eso significa que nos cuenta independiente a cada uno? Vaya mierda Nos cuenta independiente el tiempo ¿Aún puedes hacer la misión o ya no? Eso es desde que mataste al último Simplemente no puede pasar más de un minuto Pues Apártate Viene apareciendo malo Espero que sí Hostia Me dispararon una bala de esqueleto Que peso Estoy tomando malo Y no hay ninguno Hola Me he dado la cara Desafio completado ¿Y a ti también? Ah, lo miras Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Aquí de mejoras lo has encontrado? Lo siento Podemos haber cogido el panzer Que estaba en medio Sí, al lado del ascenso Wow, mira dónde estaba el ¿Cómo se llama? Mira dónde estaba el aparcamiento del tanque En contra En contra aquí de mejoras Para muñecas También Pero no Sin antes hacer esto Un poco culo Espérame Los grasos Si disparos Serán graciosos Pues estoy detrás de tu nuca Bueno, fue lo que había que hacer Pocos enemigos en total 29 y 21 Literalmente 60 enemigos Tal cual Tú tuviste mucho más puntos Supongo que fuiste tú Quien acabó con el tanque ¿No? Aquí tienes Los botiquines Los botiquines Objetivo Consigue 10 muertes Por tiro al testículo Tiro al testículo Aquí tiene los botiquines Esta vez están atrás Tiro al testículo Pues ya tiene uno Tengo una ventaja prendida ¿Cuál? Mata 200 enemigos Con cualquier arma de fuego Menos armas pesadas Reduce el daño recibido de balas Y listo Ahí no hay prisa ni nada Es el objetivo que es ¿Vale? Rompe bolas Se llama el desafío Pues apuntamos los testículos Y pam Mira A ver Ah ese es bueno No le des Que eso oye Esto es Mira Tiene mejor aquí No coja el No coja la religión Vamos a mirar alrededor He visto que hay un par de cosas Ya por aquí Y nos deja Que no parece caso Falta la cabeza Ah la tiene abajo Y detrás de ti está bien El cuadro Arriba igual Munición Minas Nada más ¿Verdad? ¿Vale? ¿Hace algo? ¿Hace algo? Pues nada ¿Vo la palanca? ¿Sí? Coge la religión Estará seguro En tus manos Bueno Es francotirador Y todo He matado dos No sé si más Tiro al testículo Tiro al testículo Hostia ¿Qué ha sido eso? Yo confiaba en ti Tira patas Que tiene una gana Estebo Recuerda que ahora dura un poco A cambio de que los pesados También le peguen Ah, no es un tipo que lanza Hay un de estos que invoca suicidas ¿Pero dónde está? No lo sé Ah, lo veo No toques esos pantogramas Ya está Eh, ya está Ya tengo el desafío De los suicidas Disparo otra gana De cebo Los testículos Va a ser una mierda Mierda Tanto le Hostia Que hay un tipo de Un tiro Un muerto por tiro De testículo Genial Uno Dos, dos Dos, dos Ahora dos Hay que darle A los que disparan Tienen todas por mí Yo hago así Y apuñalo en un ojo a este Y ahora corro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No toques bien De los que disparan duros Esos son los que disparan ¿Eh? Ahora todos son los que disparan ¿Qué te parece? ¿Qué lo haces seguro? ¿Qué es eso? 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 Llevamos 7 Lo fácil que hubiera sido tirarlos todos ahí Juntos y ¡pam! Ganada este granada normal Mira, por aquí va viniendo a uno En los huevos, en los huevos Es que lo destruiste ¡Hostia! ¡Ah! Ya sé qué pasó ¿Cogiste la mejora de explosivos? Yo tampoco la cogí por eso ¡Ah! Entonces por eso te costará más Ahí se queda Nada, sigamos Sin modo, ¿no? Más para adelante, porque aquí no están saliendo más Mira, aquí va para más malos Y aparte un documento ¿Qué es esto de aquí? Lo activo y vamos donde estábamos antes, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¡Tú le doy yo! la moto de verdad hay más voy yo joder un lanzallamero corre 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 tengo que matar 9 lanzallameros aún con el de esto pero claro vaya por dios de los que corrían oye ahí están tirando mucho tío por grande ¿no? mira eso va a doler ¿no? oh no no lo he visto no te cargas el lanzallamero cágate todos los demás que vienen por ahí ya me cargas el lanzallamero ya 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 cuidado que a lo mejor te quema joder puta me matas me intenté curar y no pude estoy fallecido me levantas lo mataste o sigue vivo pues corramos corre corre lo mataste tú ahora ya me alejé sacrificando tu muerte a la vez ¿cuántos quedan? dos joder joder eso son los huevos didi que huevos más duros tío estos no 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 8 de 10 Realmente Bueno, muestres por tiros por testículos Pero si te revientas los dos testículos Cuenta como dos muestres, ¿no? Parece que no Joder ¿En casa? No sé No sé, ¿se escuchó? Mira, ahora vengo, chavales 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 Mira, ahora vengo Mira, ahora vengo Mira, ahora vengo Mira, ahora vengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el signo! Amén. 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 Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. un paquetillo un paquetillo que he pedido y ha llegado venga mi compañera ¿te despediste? ¿cuándo te fuiste tú? vale nos faltan dos tiros al testículo una mano y un cómic, el cómic está ahí arriba así que en esta especie de lo que parece a mí una especie de mansión digamos que no es una mansión pero bueno habrá que subir al pantal de arriba vamos esto tiene zona pinta de de... ¿cómo se llaman? los que explotan ¿es el logro? empieza a jugar mira una zaya mero solo él pegamos unos tiros joder, lo hemos matado muy rápido son escasos y a veces aguantas mucho y otras veces no aguantas nada ves la mano ¿dónde está la mano? bueno, dale aquí quiten munición no, me quedo yo ¿por el cómic? ¿está ahí? sobrevive mientras el potasio se prepara es eso, ¿no? en manos del enemigo en enemy hands ¿para los aviones? creo que estoy en mal sitio ¿qué es lo que se hace entonces? sí, con estas partes ya está ya está desafío ya está sí yo tengo una gana de disparar a todo lo que se menea no he ganado de cebo no es el tipo no vas por ese lado bien, se te está acumulando, ¿no? pues no te ayudo tengo que caer a este lado ya está un elite, ¿dónde? ¿de tu lado o de mi lado? ah, lo veo, lo veo un pesado disparando y aparte ya vienen otros por aquí eso no tiene que haber jodido ¿ah, que sigue vivo? vale, vale, te ayudo ¿muy bien así o qué? joder, dijo joder, ya tengo a veces, ¿no? ¡ah! bien, tío Ah, no tengo munición Vaya No nos queda nada ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Ah, yo estoy contigo Hola Jeje ¿Qué tal? Estamos rodeados Estamos rodeados por aquí O donde vea Nosotros podemos ir más ¡Dinomante! ¿Qué me dispara? Pabrones Te voy, eh Para afuera Me quedaba un tic Y estaba de dos tipos Que invocaban malos Que tú te vas ya, eh Ya sí ¡Héroe! ¡Héroe! Se sacrificó Completa paz infernal En cualquier día Lo hicimos todo Excepto un par de cosas Que no estuvieron muy bien Que digamos Porque no nos dejó hacerlo Pero bueno Salgamos Completé un objetivo De la bala ¿La bala? La bala De rifle El de matar A su comandante suicida El siguiente es Ingeniero muerto Por tiro a la cabeza Ah, eso es muy fácil Hay muchos ingenieros Yo creo que los ingenieros Son los que tienen la cosa Que explota Que te quema Pues en vez de disparar eso Se dispara a la cabeza Y ya está Eso es muy fácil En este nivel A lo mejor ¿Cuánto ha habido? ¿20? 30 quizás no Vale, pero 20 sí Eso es muy fácil Mayor alcance de la Ganar cebo Está bastante bien Porque le afecta a los pesados Lo malo es que dura poco Yo prefiero que dure más tiempo Y de los pesados Que me encarre uno mismo Que De los pesados Que me encarre yo mismo Es mucho mejor eso Bueno Volvimos Esa fue No sé por qué se empezó Esta así Pero bueno Esa fue la misión 8 Base infernal La próxima será Máquina infernal Todo lo que sea infernal Genial La siguiente será Máquina infernal Esta ha sido base infernal Anterior todo lleva al infierno Y luego las demás Nada de infierno Pero bueno Quizás que vamos a ver Al tipo ese Que tiene como O a lo mejor Es una estatua Que había por ahí Y no me di cuenta ¿Tú te fijaste Que había una estatua Con una mano Con una mano Un libro Y el libro salía a juego Me costaba por ahí La estatua Y no me di cuenta Sobre todo Puede ser al principio Porque fuimos Lo más rápido posible Para nada Pero bueno Bueno Eso fue La misión 8 La base infernal Y ya La base infernal La base infernal La base infernal Gracias.